este es el tercer año en tenerife es cuando quedáis quintos y os metéis en el siguiente ese es el último partido ese sí el último partido contra madrid contra el barça si hubo dos años es el segundo que nos metí es el quinto puesto vamos el quinto puesto y entramos en la uefa cómo cómo fue eso esos dos años para mí fatal yo cuando llegué a madrid la gente no me hablaba mis amigos tengo algunos amigos del atlético que por ahí recibía alguna alguna palmadita en la espalda pero mis amigos casi todos del real madrid y me decía pero bueno vamos a ver cómo puede ser esto y con la familia ya no te cuento que todo madridista es que no me decían de todo menos bonito bueno es verdad que al final que vas a hacer pues defender a tu equipo no el equipo que con el que estás contratado y al que tienes que que rendir cuentas pero es verdad que un poco el primer año es verdad que que no nos jugamos nada el primer año estamos salvados y no jugamos nada estábamos ahí jugando un poco por por amor al arte y ahí pues decían una ayudita pero tampoco te sale y el segundo nosotros ya nos jugamos la clasificación que bueno el partido aquí cuando lo ganamos la la isla se volcó o sea se dio la vuelta la gente no se lo creía jugar competición europea allí o sea que no lo habían visto nunca jamás y muchos de nosotros tampoco yo sí porque había jugado con el real madrid copas europeas y tal pero los compañeros en el heliodoro a una juventus tendría que ser eso al juventus a lazio a bueno equipos que dices ostras oye y en esa época cuando jugabais champions la gente solía viajar los asesores del tren y que solían viajar algunos a muy pocos muy poco si había gente que viajaba pero no 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 porque a ver el dinero que que te costaba viajar que era medio sueldo de cualquiera sabes entonces pues viajaban los que podían y los que les gustaba el fútbol evidentemente un poco volviendo al tema de las los finales contra el madrid esos dos años hacemos la pregunta de miembros que nos mandan los miembros nos suelen hacer alguna pregunta para la pregunta limitado y un poco iba relación en relación a ese tema dice cómo viste tú personalmente más puede contar un poco ahora pero personalmente esas dos semanas para así decirlo de un año y de otro porque claro dices lo cuentas así pero debían ser tanto por amigos que te digan pero luego también por parte del club o por parte de la gente que pueda dudar sobre ti no sé cómo cómo vivías tú eso dudas sí que habría dudas sí que había porque claro sobre todo el primer año que no había nada en juego pues claro los jugadores había jugadores que habíamos estado en el madrid bueno agustín y yo solamente pero claro yo tenía mi hermano en el real madrid y los compañeros de muchos años dudaban no y ahí pensaban no ahí van a pasar no sé qué y tal bueno nosotros yo no me gustó esa situación vivirla no es fácil no es fácil gestionar eso se hizo difícil yo procuraba no hablar con nadie ni con mi hermano ni siquiera que es que no ellos estaban jugando un título y nosotros pues evidentemente no no teníamos nada de juego segundo año es diferente porque ya nosotros teníamos la competición europea que era histórico allí y ya era otro y no te dejas convencer por nada ni por nada ni ni quieres saber nada vas a ganar y vas a partir de entretenido vas a buscar sí 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 fue muy curioso que dos años consecutivos el último partido fuera es que tenéis fiel al madrid y que además el tenéis fiel estuviera eso el madrid estuviera jugando es el título de liga en el último partido es muy curioso ya habrá pasado más veces bueno y que los dos años sea sea o sea que y que los dos años ganáramos los dos al real madrid es el último partido es que es increíble o sea por mucho que lo pienses no es fácil de de que se cuadrasen los astros para que todo eso se sucediera pero sucedió el año siguiente que jugáis ya competición europea ese año en liga que tal lo hacéis teniendo en mente la competición europea y tal nos costó un poco sí porque por esa parte de europa lo notáis mucho sí porque ten en cuenta que para una plantilla del tenerife como se dice el fondo de armario claro ahí no había una plantilla bueno no voy a decir que los suplentes no no eran del nivel no porque sí que eran pero es verdad que lesiones y luego es verdad que un poco la infraestructura del club a nivel de medios de de médicos y tal entonces las lesiones pues a lo mejor no se trataban tan rápido no se cura la gente entonces pues había lesiones no se todo se todo costaba un poco más que en un gran club no donde tienes muchas muchas más posibilidades pero bueno aún así no lo hicimos mal es verdad que que en europa tuvimos una una repercusión grande y en la liga pues salvamos la categoría que era lo que se trataba allí nadie nos pedía más o sea llegar a europa era un extra y quedarse en primera pues era una obligación no por entonces bueno pues la gente estaba súper contenta con nosotros esa primera contra quien cae esa primera nos elimina la lluvia lluvia ese es el partido que en el en el descanso se tienen que cambiar el color de la camiseta jugáis la primera parte los dos de blanco no 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 creo que no que eso fue contra lazio tampoco recuerdo que ha pasado con 40 años no está mal 35 años he visto esa curiosidad que primera parte que juegan con tenerife y sí 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 no creo que no no creo que fue lazio creo que fue lazio eso fue a los años siguientes no sí sí pero bueno que que es verdad que que en cualquier caso la la experiencia en europa fue súper motivadora o sea para nosotros y para la afición porque yo fíjate cuando me fue tenerife lo último que esperaba es que fuera a jugar una competición europea lo último y mira me encontré con eso que fue un regalazo sí que te vas confiando en el proyecto pero pero hasta cierto límite sí no yo pensaba pues bueno dentro de no yo pensaba en los tres años que había firmado digo bueno pues aquí desarrollo juego partidos y estoy en en donde donde puedo creo que puedo ser más útil y y vale pues no pensé más allá fuiste ampliando poco a poco sí yo fui de tres en tres tres seis nueve ah